esto comienza con nuestros protas que son prometidos y sus colaboradores todos son investigadores de la universidad ellos graban un vídeo en donde exponen lo que buscan lograr con sus investigaciones y esto es revivir a personas después de un tiempo prolongado de muerte y sin ninguna falla cerebral el tipo se llama frank y ella soy ambos dirigen el proyecto esto entra en el lóbulo temporal del cerebro el suero fluye al cerebro oprimimos a que el botón y esperamos que funcione en la noche el moreno le hace compañía ya que ella se queda hasta tarde aparentemente el negro quiere medirle el aceite pero ella se hace la loca y el tipo se hace el amigo y yo me hago el interesado en este triángulo amoroso de mientras duerme ella tiene una pesadilla con una mocosa y un incendio pero despierta y el prometido le pregunta que si es la misma pesadilla de siempre y ella le dice que sí entonces van a poner a prueba su suero revive muertos con este perro que lo durmieron porque se quedó ciego le aplican el suero mágico con la descarga mágica en el cerebro mágico y revive aparte de volver a la vida se le quita la ceguera celebran le ponen un plato vacío y dicen que es raro que no le interese pero pudieron ponerle algo de comida de cuando a cada un perro le interesa un maldito plato vacío la verdad las cosas como son el tipo dice que aún debe estar en shock que se le pasará no es que el perro está en shock por resucitar es que el jodido plato no tiene comida el perro probablemente por ponerle un plato vacío se incomoda y subió a la cama de la tipa pero no hace una mierda pero qué coño está haciendo al día siguiente se da una interesante conversación en la que ella sostiene que tenemos alma y se va al cielo y él dice que no tenemos les acabo de resumir una conversación de 30 minutos no tienen que agradecerme le hacen una resonancia al perro y descubren hipotiroidismo le dice que eso puede ponerlo violento por eso lo dejan enjaulado en el laboratorio el perro se escapa y destroza la nevera después lo asusta pero no le hace nada llegan todos y él propone sacrificarlo dice que está poseído o algo así pero no le hacen caso la decana habla con frank y le dice que el 90% de los estudiantes son religiosos que estuvo mal revivir un perro que él juega a ser dios y otras estupideces que carecen de sentido entonces van a llevarse toda la información de la investigación ellos le dicen que son una farmacéutica que adquirió la mayoría de las acciones de la empresa que los subsidia y por ello tienen derecho a llevarse lo que quieran cuando llega frank ya se han llevado todo hablan plerpla de que alguien delato la investigación que seguro fue la chica nueva que no sé qué ellos quieren volver a hacer el experimento y grabarlo en vídeo y así tener pruebas de que les pertenece aunque hace un segundo dejaron claro que la investigación le pertenece al que subsidia como duplicarlo se llevaron todo el suero ellos se van al laboratorio a revivir otro animal una vez ahí buscan otro perro muerto y le aplican el suero nivel de suero y sangre 6.8 evento 1 11 kilovatios en 3 2 1 pero se electrocuta la tipa intenta revivirla con adrenalina y el desfibrilador pero no funciona podemos hablar de esto un segundo frank el suero funciona sabemos que sí pero qué tal si resulta un desastre como no va a ser así aquí les pregunto qué hubieran hecho ustedes ajustaré la dosis y los niveles ella estará bien y se ven obligados a ponerle el suero pero parece que tampoco funciona y el seguridad va hacia donde ellos entonces se ocultan ya voy ya voy sí pasa y no los ve pero la tipa se levanta aunque está en estado catatónico entonces ella le pregunta la meten en la máquina para ver cómo está su cerebro no tan mucha actividad neuronal pero nada del otro mundo utilizamos todo el cerebro sólo que es un 10% a la vez sólo una pequeña parte debería estar iluminado todo está iluminado él le pone su cadena y mientras lo hace parece que ella escucha sus pensamientos entonces ella dice lo que él iba a decir antes de que él lo diga él se asusta y deja la loca sola regresaré a verte pronto enseguida vuelvo pero ella escucha lo que todos piensan la chica tiene remordimiento de conciencia porque piensa que él ejecutó no sé por qué si ella sólo estaba grabando este que no debieron revivirla por lo que pasó con el perro el negro que esa no es ella y el que la mantendrá vigilada se le ponen los dedos negros y le aparecen poderes telepáticos el perro va a amenazarla pero ella se lo despacha le dice al prometido que escucha y ve cosas pero no tiene los dedos negros como hace unos segundos ella le menciona que duró años en el infierno pero el tipo le dice que fueron sólo unos minutos que duró sin vida que ella está bien que deje su loquera la seda y se duerme esto te ayudará a dormir un poco sí la chica tiene la misma pesadilla que ella comenzando la película que tienes en tu mano despierta y ella la cuenta además tiene cortaduras en la mano france sabe que esa es la pesadilla de la mujer él cuenta que el edificio donde vivía la mujer cuando era niña se incendió y los vecinos se quemaron la niña del sueño era ella suponemos el moreno dice que alguien los vigila que llevan meses descargando los vídeos del laboratorio y empiezan a buscar al perro para irse a la tipa se le ponen los ojos negros y empieza a flotar basada la posesión demoníaca va a tratar de que el moreno la despopole acabaste de pasar por algo muy traumático si y creo que estás confundida no 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 pasé toda mi vida tratando de compensar por un solo error y aún así terminé en el infierno pero el pana no quiere y ella se encabrona se apechurra el primero faltan tres ellos vuelven y le preguntan que dónde está el jodido negro y ella responde que no sabe él se molesta y quiere llamar a la poli pero ella cree un apagón ellos van a ver qué pasó y la chica se queda entonces ella le dice que está pensando que no debería estar ahí la verdad las cosas como son el sistema está en modo de aislamiento es automatizado si percibe peligro de contaminación todo el edificio deja de funcionar llega a los demás y les cuenta que todo lo está causando la resucitada este se pone pesado y ella hace que sea tragante con un cigarrillo electrónico se lo saca en perigo al guinda los tenis les lanza pal de vaina encima y se desaparece pero pueden verselo sin moverse porque no lo hace él le dice que eso puede dormir animales que se lo pondrá a la perra poseída para que duerma pero que si se lo revienta que ella se la despache pero la tipa se da cuenta y se lo dice él la pone sobre el piso y le dice que la quiere que no le hará daño bla 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 pero no le creéis el olambe con un super grito sónico tengo un problema bueno tengo dos problemas vale bueno tengo muchos problemas después se da un ultra mega pase con toda la sustancia mágica mientras ésta prepara una jeringa con sedante y la guarda en sus botas y sale a buscarla comienza a rezar como loca y le tira una bola de energía como en goku que la transporta a una ilusión entonces ella vuelve a ver la tipa de pequeña y se da cuenta que tiene unos fósforos al parecer la mocosa del demonio fue quien quemó los vecinos pero llega a su versión más endemoniada ella le dice al engendro que abra la puerta que por alguna razón no abre ella y todo vuelve a la normalidad le puso el sedante no sé en qué momento y le pone el otro aparentemente se la despacho justo en ese momento llegan los bomberos y la rescatan pero todo fue una especie de ilusión y ella se la caga después se prepara para revivir al marido y lo vuelve a la vida en este momento me pregunto para qué chingártelo si lo ibas a revivir y así acaba el clavo suscríbanse denle like al comentario tú sabes porque así que yo enseño a la gente